En realidad veníamos con el valor de la ración de comedor en 5 pesos, que hoy aumentó a 6 pesos con 30, y el desayuno y merienda a 2 pesos, que hoy aumentó a 2 pesos con 60. ¿No cuesta tanto? No, si bien el monto no es significativo, nos va a permitir poder modificar los menúes para poder llevar a las escuelas una mejor calidad en cuanto a lo nutricional a los chicos. ¿Esto fue a nivel provincial? Sí, esto fue una medida provincial del Ministerio de Desarrollo, anunciada la semana pasada y que rige a partir del 2 de junio. Quiero hacer la aclaración, esto lo que nos permite a nosotros es generar las medidas para poder hacer un llamado a licitación, para que se puedan prestar justamente el servicio de comedor en las escuelas, y lo que sí es bueno, que esperemos se pueda respetar, es el pago que se va a hacer a los proveedores a mes vencido. Es decir, que pasados los 30 días, el Ministerio de Desarrollo se comprometió a depositar el pago de las deudas que se generen a cada distrito, y eso a nosotros nos permite pararnos delante de los proveedores y exigir un mejor precio en los artículos que ellos nos proveen. ¿Están casi al día ahora con el pago desde la provincia a los proveedores? En realidad hay, a ver, por ejemplo, hay una parte de octubre que se debe, todo noviembre, diciembre, o sea el receso. ¿Comedores de verano también? ¿Comedores de verano también? La semana pasada concurrimos a una reunión convocada por el Ministerio de Desarrollo para certificar la deuda que tienen los proveedores con la provincia, y ahí fue cuando nos anoticiamos de que el Ministerio garantiza 30 días, o sea mes vencido, el depósito del dinero para el pago a proveedores. Te vuelvo a decir, eso nos genera a nosotros posicionarnos de una manera tal, mejor al anterior, para poder exigir mejores costos en los productos que los proveedores ofrecen. El menú que se venía brindando en las escuelas mereció críticas y cuestionamientos de todos lados, principalmente de los pares de la oposición, de algunos gremios, porque no contemplaba carne vacuna y porque los días, que no eran todos, que había pollo, la proporción era un pollo de 2 kilos para 20 chicos a lo que se debía restar los huesos y la piel. ¿Con esto va a cambiar? ¿Qué se puede contar a la comunidad? ¿Va a cambiar con este aumento? Y estamos trabajando en la elaboración de un menú, por supuesto, superador al que teníamos. Es cierto que la crítica al menú es válida y también la hacíamos nosotros. Esto ya lo habíamos hablado, el deseo de nosotros era que los chicos comieran, por supuesto, otro tipo de menú.